Problema número 1 correspondiente a la parte de cálculo diferencial e integral del examen de admisión a la maestría en ciencias matemáticas que se aplicó en la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2014. Supóngase que a n es una sucesión de números reales para la cual existe este límite y además es igual a p. Demuestre que el límite de a n más k sobre a n cuando n tiende a infinito es igual a p a la k. Entonces empecemos. Procedamos por inducción sobre k. Ahora, para k igual a 1 ya lo tenemos porque el límite de a n más 1 sobre a n cuando n tiene infinito es igual a p. Ahora, como hipótesis de inducción, supongamos que el límite de a n más k sobre a n cuando n tiende a infinito es igual a p a la k. Ahora, demostremos que el límite de a n más k más 1 sobre a n es igual a p a la k más 1. Como el límite de a n cuando n tiende a infinito es igual a p, entonces el límite de a n más k más 1 sobre a n más k es igual a p. Luego, como este límite de a n cuando n tiende a infinito es igual a p a la k. es igual a límite cuando n tiende a infinito es igual a límite cuando n tiende a infinito de a n más k sobre a n por a n más k más 1 sobre a n más k. Y esto es igual a límite cuando n tiende a infinito de a n más k más 1 sobre a n. Pero, el límite cuando n tiende a infinito de a n más k más 1 sobre a n más k es igual a p a la k por p. Y esto es igual a p a la k más 1. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de a n más k más 1 sobre a n es igual a p a la k más 1. Por lo tanto, por el principio de inducción obtenemos que si k es un entero con k mayor o igual que 1, entonces, el límite cuando n tiende a infinito de a n más k sobre a n es igual a p a la k. Gracias por ver y ha terminado. surgery 4